Hola y bienvenidos fans de B-Games, soy LeBellater y estamos aquí en Resident Evil 5 episodio 3, creo. Vamos allá, vamos a continuar donde lo dejamos todo esto igual y vamos allá del anterior episodio... Oh, ¿esto ya lo hice? No, creo que no. Ah, no, sí, sí que los vendí, es verdad. Lo vendí todo, me compré la MP5, la buena, me quedé con el rifle y la escopeta. Sí, no hay nada más que comprar. Ah, sí, el chaleco antibalas, que ahora lo tiene Cris. No me acordaba que el chaleco antibalas ocupaba un slot en el inventario, pero vaya. Un slot menos. En algún momento quizá lo vendamos. No me acordaba que ocupaba un hueco, eso es un problema. Lo que tú digas. Bueno, a partir de ahora ya podemos dividir munición de la manera correcta que es que yo me quedo la escopeta y la esta, y tú te quedas la... la metralleta y la pistola nos la vamos a ir intercambiando, porque... así mejor. Vale, de hecho, dame. Lo que pasa es que no te la voy a poder dividir, no te la voy a poder dividir. Es que me la da toda, no sé por qué me la da toda. Vale, da igual, no pasa nada. Plagas tipo 2. Tal y como describen los documentos previos, el parásito original de las plagas fue descubriendo en una zona aislada de Europa. ¡Espa ya! Tras alcanzar la madurez en un cuerpo de huésped, el parásito anula la voluntad y la coincidencia y refleja el individuo, lo que lo convierte en un ser extremadamente vulnerable a la manipulación. Esta característica de las plagas permitiría crear individuos obedientes que captaran órdenes sin cuestionarlas. Dadas sus posibles aplicaciones comerciales, las partes interesadas procedieron inmediatamente a un estudio. El problema de la área comercial que hace a las plagas era el tiempo de espera entre la infección inicial hasta que el huésped volvió a inmunear la manipulación. Este lapso transcurrido entre la administración de la plaga en la fase envionar y el desarrollo posterior adhesión al sistema nervioso central lo que obreció más dudas críticas. ¿Críticas entre quién? ¿Entre el mercado de venta de plagas? Estaban ahí en España y exportaron plagas de pronto. El ciclo de maduración de las plagas es relativamente corto, pero los clientes potenciales deseaban resultados inmediatos. Por ello se emprendió una investigación... Sí, bueno, la guerra de bacterias. Una guerra de investigación destinada a mejorar las plagas que tengan como resultado las plagas tipo 2. Esas son las nuevas plagas. A diferencia de su predeceso, las plagas tipo 2 se inoculan en estado de madurez, por lo que el tiempo de respuesta a la manipulación es prácticamente inmediato. El tipo 2 se administra en forma oral o para ser más exacto se introduce a la fuerza de la boca del huésped. Pero es la pelotita esa con tentáculos. No es el método más delicado, pero sí el más eficaz. Muy desadministrado, el tipo 2 desgarra el esófago del individuo y se dirige al bulbo raquídeo, desde donde inicia su recorrido hasta el cerebro para terminar en la médula espinal. Una vez que la plaga ha tomado el control del sistema nervioso central, el huésped se vuelve dócil. Es una prueba realizada en el laboratorio en lo que hemos estado al contrario de un sujeto a los 10 segundos de haber ni segundo colorado el tipo 2. Aparte de la luz y el tiempo necesario para la infección, las plagas tipo 2 presentan todas las características y especies son que las convierte en un producto que más que apto pasa como licenciación. Lo único que queda por hacer es reunir los datos del campo de religión automedia de Kijuju. A continuación, se incluye un listado de los tres experimentos básicos de la población tipo 2. Como siempre, no se utilizan como conejillos de India porque somos lo mejor que hay. Combate, recopilar datos de combate del tipo 2, los huéspedes se lucharán con sus perpetuos en esa zona. Este será el último experimento para la capacidad de las plagas tipo 2. ¡Perfecto! ¡Qué bien lo habéis hecho! ¿Cómo te la daba? Toma. ¡Pero no se lo quiero dar todo! Cago en la leche. No se puede dividir ni nada. Yo quería recordar que se podía. Ah, vale. ¿Por qué se ha cerrado el mapa? Con la M cerramos el mapa. Vale. No hay motivo para cerrarlo. Es bastante cómodo, la verdad. ¡Oh! ¡Oy! ¡O puta! ¡HOLEN! ¡Oy! 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 ¡Amigo! ¡Ya, hombre! ¡Ándale, wey! ¡Joder! ¡Oh! ¡Me cago en la leche! ¡Qué mal ha ido esto! Y encima hemos perdido cosas. ¡Ah! Porque son tan... Porque hay tantos y tan poderosos. ¡Perro! ¡Joder! 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 ¡Que te la has quedado toda! Toma. ¡Joder! ¡Uh! Oye Que cabrones Toma Oh no Oh dios Por suerte el perro parece que no puede subir Saca la boca anda What Fuck Hay un ángulo muerto Eh hay algo Jaja Buena Le he metido entre las patas No me lo creo Por favor Joder Adios Acostado eh Madre de amor hermoso Se puede ir por ahí no De hecho es por donde hay que ir Supongo Oh dios Mi munición Que habéis hecho con ella Habéis matado a mi munición Al completo eh Joder Quizá te pida la metralleta No te voy a mentir Si esto sigue así Quizá en algún momento Te la pida De momento te lo quedas Ah vale Y no es por aquí Y solo está esto Mira yo ahora allí Vale Bueno Podría haber sido peor Difícilmente Difícilmente Pero Hemos gastado un montón De munición eh Es que no tengo nada Ah Vale Ay No Lo 100% culpa mía Lo Ey No quiero Oye No voy a hacer ningún comentario Sobre todo esto Me siento insultado Bueno al menos ha reventado ¿No? Ah este era el final Vaya por Santo Bendito Que mal ha ido todo esto Y eso que acabamos de empezar Oh Aquí no hay GPS Vale Aquí si que vamos a quitar el mapita Oh En serio Si Claro ¿Por qué no la tiras Tú? ¿Por qué no la ¿Por qué no la ¿Por qué no la pillas Tú? Qué fastidia Ah Vale Eso es apuntar Este Toma Ey Ahora puedo Ja ja Maravilloso Así mejor La V para Prepararse Uff Uff Sí o sea Quizá Veas conveniente Hija puta Pero no las gastes tanto Ya vendrá Ya vendrá ya Hola Y espera Y espera que he visto uno allí Hola Joder Joder Ah vale Ha muerto Tu tiempo ¿Eh? ¿Really? Momento Momento Ah se puede hacer desde aquí Vale No te voy a volver a dar una hierba Nunca Las gastas un huevo Adiós Adiós Uh Uh Pa' mi He roto la calavera Eh Estás vivo Uh Sí que es vivo Cabrón Ahí no Joder Joder Que no nos sobra Eh En fin Toma Estamos más fatal De todo La virgen No Es al revés Pero fatal Fatal Lo he visto Increíblemente Joder Que te calles Joder Se va Del medio Ya afuera Pero Pero por favor No me jodas Madre de Dios Lo estoy pasando mal De verdad Eh Oh claro No puedo Oh Esto es un Esto es Este juego En realidad es Maneja tu propio inventario No Espera Vale Se tardará Menos en recargar Si haces eso Que si recargas De verdad Joder Por favor Bueno Oye Increíble Increíble Todavía vienen haciendo el chungo Y ya anda, por favor ¡Ey! Eso se puede romper La voy a pillar yo toda y luego... ¡Uuuh! Tenía el micro caído Quizá no me hayáis oído muy bien Durante... No sé, a lo mejor desde el principio del episodio Pero tenía el micro caído ¡Amigo! No eres el maestro del escondite Yo lo siento si te lo han dicho alguna vez No lo eres Bueno, esto es una buena cantidad de munición ¿Quieres iluminar un poco, por favor? ¡Ey! ¡Ey! Un cofre ¡Oh, no! Lo sabía Claro, ponte tú a apuntar a la serpiente Maravilloso ¡Ja, ja! ¡Oh! Los huevos molan un montón Porque te los comes de verdad Te voy a dar esto Que no puedes usarlo Mira Bueno, voy a esperarme Porque el huevo cura bastante Y si es blanco más ¿Nada? No, da igual Hemos llegado, ¿no? No hemos dado una vuelta entera Ni nada Ojalá que no Hija de p... Hija de puta ¡Uh! ¡Hame, el triple combo está bien! ¡No quería esto! ¡Uh! ¡Suelta, Seba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡A esos no, gilipollas! ¡Pero tú tienes sentido de la urgencia! ¡No quiero pillar esto! Eso sí ¿Podemos levantar otra vez esto? ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Se va la... ¡La granada! ¡La tienes tú! ¡Se va, tienes la granada! ¡No vale para nada más que para esto! ¡Dale! Proteínas Recordaba que curaba más ¡Se va, por favor! ¡Tienes la granada! ¡Tírasela! ¡Ya está pasando! ¡No! ¡No! ¡No puedo pisarlo, ¿no? ¡Ah, pues sí! ¡No! ¡Se va la granada! ¿Dónde ha salido ese tío? Esto es un horror Tenemos que irnos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me he salvado! ¡Le he visto caer a mi lado! Una cegadora Precioso Lástima no poder cogerla ¡Ah! Un momento, por favor Dame esto ¡Oh, no te lo puedo! ¡No! Seba, eres horrible ¡Ah! ¡Momento! Por favor Relajémonos Dame eso Dame esto Es muy importante Que no te acerques A las granadas pegadoras Seba Porque no las usas O sea Por favor Había dos Bichos De esos Claro, tampoco le puedes Ordenar que se le equipe ¡Uh! ¡Ah! ¡Píllala! ¡No! Bueno, al menos le he pegado Vale, ya Se acabó la tontería Vámonos A ver A ver Sí, ya me lo pillas tú todo Me alegra Oh Oh Oh, vaya Veo que te has encargado tú Me alegra Oh, Dios santo bendito Tienes un montón Tienes un montón No hay una zona No hay una zona que no he visto aún Dejadme en paz No estoy interesado No estoy interesado No estoy interesado Oh, sí Son en el mismo sitio Vale, bien No se suponía que tenía que explotar O sea que ha dejado de existir La dinamita ha dejado de existir Porque ahí le ha dado la gana A ser otro tipo de zombi ¡No! ¡Oh, que viene! ¡Oh, que viene! Me cago en la leche Oh, Dios Pues no ha ido mal Hemos pasado Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Pues no ha ido mal Está bien que Seba no se plantee Ni un solo minuto En tirar una granada ¿Eh? Para ella no No es una cosa que pueda hacerse Ella simplemente las guarda Ella es un almacén Si juegas solo Seba es un gran almacén Gracias Toma, almacén Bueno Has tenido que usar Sí, has tenido que usar La hierba roja También es que Su sentido del peligro Es bastante más amplio Que el mío En plan Ella lo usa enseguida Que nos ve que estamos En la mierda Pero Y a ver Para adentro Esto siempre me hacía faracioso Hemos sobrevivido a muchas cosas peores Sois tontísimos Porque querían a Irving Nunca me acordaré En plan ¿Por qué? Literalmente ¿A dónde ha ido? Ya no está Literalmente ¿A dónde ha ido? No ha podido irse A ningún sitio Ah Has dicho ya que era mujer Sí, porque Por suerte La gente se deja Las carpetas ahí abiertas En la mitad de la mesa Con información realmente Sobre terrorismo Que horrible Oh Vienen Wow Me voy a arrepentir de esto Espera, ¿no? Toma Algo muy útil Mío Uy Hijo de puta Quita, niña Ya está Aguanta ahí Vale Ya está Vale Perfecto ¿Esto era algo? Ah, el documento Las plagas Posible mutación del cuerpo La probabilidad es baja Pero hay pruebas convincentes De aumento de venta Debido a la luz de brillante ¡Ay! Nos siguen disparando Otro tío ha cogido el relevo Donde estás en el suelo ¡Oh! Quería pisarlo Va a ir Que matará ese tío ¡Oh! ¡Uh! Este rifle sí que mola ¡Uh! ¡Uh! Los headsos son Alabados por Seba ¡Ué! Merece la pena ¡Oro! ¡Ajá! Wait for it Hay que requisar Vale Ya aparece Podría pillar la metralleta Sí, ¿no? Se podía pillar ¡Oh! Sí ¡Dale! ¿Cómo que no puedes? ¡Jeje! ¿Cómo que no puedes? Toma 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 Dame No puedo Dice literalmente Las tiene ahí Asco de mujer Para que no No creo no vale para ¡Ey! Otro cofre ahí Nos están atacando Pero ¿Cómo si no? ¡Oh! ¿Cómo si no? De hecho no hay nadie Vale, se oye ¡Uy! Que justo ha ido Tenías que haber apuntado mejor Te veo muy nervioso ¡Ey! Ah, es imposible darle Eso sí He visto el diamante Lo quiero ¡Oh! Ese tiene que hacer Desde arriba Vale En algún momento Te pediría que me des de eso ¡Imbécil! ¡Ah, sí! Espera que voy Pía Pía el diamante Ya que estás Pía el diamante ¡Eh! Hija de puta ¡No! ¡Ah, espera! Esa es ella ¡Ah, ha muerto ella! ¿Cómo ha muerto ella? ¡Ah, ha reventado! ¡Ah, perfecto! Espera, te lo voy a comprar ¡Ah, cada vez que muero Puedo hacer esto! ¡Oh, qué bueno! Bueno, pero no tiene ningún uso Que directamente no me lo venda Pero vale ¡Dios! Estamos petadísimos de cosas, ¿eh? Vamos a comprar la La Dragunov, ¿no? Esta Esta es menos potente Recarra más rápido Pero es menos potente Aún así Es mejor Entonces vamos a vender esta ¡Ay! ¡Se podían vender! Las armas Creo que con la Dragunov Sí que nos la quedamos Hasta el final del juego Así que sí que podemos Ir mejorándola Creo, vaya No lo sé Vale ¿Desde dónde empezamos? Desde el... Vale, desde aquí Ah, yo tenía ¿Habías pillado? Muy bien Bien hecho Te has ganado una Scooby Galleta ¿Dónde está nuestra...? Ah, va, aquí Perdón Me iba a enfadar contigo Toma Espero que no mueras esta vez Como una inútil No, va en serio Espero que no te maten Vale No iba a llegar tan lejos ¿Pero qué dices de apoyar? Si eres... Si eres una matada Hija de putz Que va muriendo Uh, no Oh, espera Se va Se va Esto es un problema Explotamos demasiado Tenemos que mejorar ese aspecto Perfecto Un momento Un momento Es que siguen viniendo de allá Uh, cuánta gente ¡Oye! ¡Para ti! Ah, vale Ah, vale Oh, vale Venga Venga ¡Ojo! Esto Esto Esta es la buena Agachadito ¡Uy! Casi ¿Queda alguien? Imagino que sí Da igual Oh, ya no queda nadie Maravilloso Uh... Toma Toma Dámelas Perfecto Ya vamos bien Quédate tú con la pistola ¡Ay, Dios! Oh, espera Ya sé lo que viene ahora Perdona ¿Sabes con quién estás hablando? Chris Redfield Vas a ver en unas horas Uh... Ah, vale Era por aquí Hija de puta Bueno, al menos es un poco inteligente Y sabe A quién darle la munición Uh... Toma Espero que estés a la altura De lo que nos toca ahora Confío Confío No es muy listo Pero es lo que tienen Qué suerte que alguien le ha dado el botón Antes de que se estrellara Si no Es una murcie... Murciega lacha ¡Pum! Un nuevo conteniente Yo siempre he imaginado Un nuevo conteniente ¡Sí! ¡El mismo! Te jode ¡Uh! ¡Ah, vale! Era el otro botón ¡Hijo de puta No ha reventado ¡Oh, te pillé! ¡Oh, no! ¡Ahí no te puedo dar! Hazte cargo Guapa No, perdón No te puedo llamar guapa Es mini machismo Micro machismo El bicho en realidad es fácil Creo que te va siguiendo Se va Se va Salda y anda ¿Qué hace? ¡Bum! ¡Ah, vale! Hasta un mundo El tiempo No sabía por qué tanto Ojo, mete terror Como el mono ¡Ah! ¡Hijo de puta! Por favor Por favor Me voy a caer encima ¡Uh! ¡Sí! ¡Oh, Dios! Que estás muy cerca ¡Hijo de puta! ¡Te lo digo! ¡Hija de...! ¡Pero por favor! ¡Cabrón! ¡Ven aquí, bicho! ¡Oh, no! Inútil ¡Noooo! ¡Oh! 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 Vale, espera Había más de estos ¡Fuck! ¡Toma! ¡Ha funcionado! En menor modo Pero sí ¡Oh, no! ¡Baja! ¡Oh, no! ¡Venga ya! Deja de torearnos ¡Aproxímate! ¡Ya está! ¡Oh, ya está! Podría haber ido peor Creo que no me quedan curaciones Pero bueno Chris de cara No le puedes dar De pronto Se le olvida volar Siempre me ha hecho gracia Se le olvida volar Al bicho se le olvida volar Y cae porque Pesa Oh, no me vas a dejar Coger las cosas ¿Verdad? ¡No! Había cosas En el suelo ¡Oh, tío! Me quedé sin cosas Bastante que me equipáis poco ¡Qué guarros! No, he muerto una vez Es verdad No he muerto yo Ha muerto la otra No es mi culpa Llevo 45 minutos Vamos a seguir Creo yo Un poquito al menos Porque creo que el episodio Que toca ahora Si mal no recuerdo Es bastante Sencillete Tengo tesoros nuevos Ah, sí Perfecto Oh, vale Es verdad Vale Vamos a mejorar Este cacharro Es el máximo Está bien no gastar dinero para nada Es porque vale mucho dinero Sí, porque no dice lo mismo Aquí hay otras mejoras No puedes adquirir más mejoras Será porque es más adelante en el juego Y nada más de momento Porque no sé qué más armas No sé qué más armas se pueden O sea, veremos más adelante o no Así pues vamos allá No veis más adelante Hay más pistolas O más cosas Así que yo voy mejorándolas ¿Cómo ha salido Irving de aquí? ¿Dónde está? Yo qué sé Ah, bueno, es verdad Ojalá te atendiese Ay, Dios No recordaba esto Si se encontrase tan mal Están soltando cosas Lo estoy viendo No recordaba esto No recordaba esto Coñé 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 estamos sacados a la metralleta no se yo literalmente no puedo girar mas oh no me estan quitando vida eh bastante pobres motos uh que no puedo girar mas la pistola joder se va cooperacion que nos vamos a morir chris reventaste gusaros gigantes no te puede matar unos moteros van a matarme pues ya ha terminado esto punto de control gracias si me matan ya no pasa nada really quien ha muerto se va se va estas disparando por favor pero que no esta haciendo nada la tipa esta por suerte a un lado ahora no hay nada vale ya esta solo hemos muerto una vez culpa de seba pues si es que no sabéis disparar mira eso sabéis que eso es mentira siempre osea si no hay si no hay rampa no se puede de hecho literalmente se ha visto que antes de saltar han ido para arriba ha habido un sobreimpulso ahí gratuito venido de ningún sitio que oye ahora venia esa otra parte me suena que si las plagas negras era tu mejor amigo o algo no me sorprende que la bsa no supiera que esos agentes estaban ahí la bsa nunca sabe donde estan sus agentes si ahora venia esto es como el boss de esta de este nivel literalmente me doy cuenta ahora que es igual al del 4 no se diferencia en nada que tiene barba pero no recordaba que fuese tan parecido literalmente el mismo bicho mismo modelado afortunadamente el tío se para afortunadamente el bicho se para complicado eh boom tu crees tu crees oh hijos de puta no me acordaba eso como se bloqueaba la piedra es el mismo diseño pero exagerado el mismo bicho oh vale Mierda Me he girado Le he dado Adiós No saques una piedra del suelo, eh No No sabemos cómo esquivar eso Ah, vale, así Hijo de puta ¿Ya no? Leon se lo cargó en menos Chris, no eres peor que Leon Leon tenía la ayuda de un perrete Tú tienes la ayuda de Seba Uh ¡Joder! ¿Qué hemos hecho? Uh Vale ¡Oh, no! ¡Oh, no! Uh, ha funcionado Es mecánicamente imposible que tu cuerpo tan agujereado siga funcionando Bueno, tenían que ser tres Siempre son tres Qué seguidos estaban estos bosses No lo recordaba tan juntos Lástima Bueno, como tenía mecánica especial, este era pseudo miniboss Pero bueno Ha muerto El gigante Aquí Y le miras El taparrabos al gordazo ese Y está ahí colgado ¡Hostia! ¡Personal! ¡Personal! ¡Cris, mira por aquí! ¡Nos deberíamos volver a la mierda de aquí! No estoy aquí solo para la misión ¿Qué estás hablando de esto? Un tiempo atrás Recibí a algunos mentales Que me dijo que mi viejo partner Estaba aún vivo Y al principio No sabía qué pensar Pero cuando vi el filo de datos De Delta Yo sabía por certeza Jill Estaba aún vivo Eso te iba a decir O sea, la foto se ve fatal La foto se ve fatal Como para distinguir ahí a Pero vale Ay, perdón Sí, por favor Te necesito como inventario caminante Eres la chica de Sky Ay, viene esto tan pronto ya La parte de la De las barcazas No, no, tampoco Sabes No son muy listos Pues ya está Capito 2, 3 Ahora salimos aquí ya del pueblo En teoría vamos ya El archivo de Magini Se puede ver en la biblioteca Gracias Pues ya estaría Ahora sí Lo vamos a dejar Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Ja, ja!